¿Dónde está Aishegul? En su habitación. Sema está con ella. No tarda. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. ¿Tienes alguna queja o necesitas algo? No, suegro. Muchas gracias. Siempre quiero verlos así. Te prometo que sí, padre. Así será. Buenas noches. Buen provecho. Siéntate, hija. Aishegul, ¿gustas? Aishegul, ¿estás sorda? Siéntate. Aishegul, oye. Aishegul, oye. Ahora siéntate a cenar. Tú no puedes obligarme. Que les aprovechen, me largo. No te irás. Ah, te propongo algo. Llévame a la casa de huéspedes. Y como apoyarás, apúntame con un arma en la cabeza y dispárame. No digas tonterías. Papá habló con él. Le preguntó sobre ustedes y mintió. Es cierto. Olvidaba que son un modelo de honestidad. Pero te diré algo. Mandaré a ser un gran altar con sus nombres. ¿Eso quieren? ¿Por qué crees que te mintió? ¿Ya lo pensaste bien? Dime, ¿por qué crees que todos siempre te han mentido, papá? Lo sabes. Está bien. Puedes irte. Pero ya me escucharon. Él tiene que irse de la ciudad. Si no, habrá grandes consecuencias para él. Bien. Entonces me iré con él, papá. No comprometas la vida de Poiraz. Deja que aproveche la oportunidad que le di. Entonces... Cavarás dos tumbas. Mi teléfono. ¡Quiero mi teléfono! ¿Dejarás que se vaya como si nada? ¿Quieres que la mande seguir, padre? No sé, ma. Déjalos que se vean por última vez. Tchau. 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 Gracias por ver el video.